Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña, un jueves más. Bueno, hoy venimos con un vídeo un poquito especial. Tenemos que quedarnos en casa, es nuestro deber como ciudadanos quedarnos en casa. Es la mejor manera de parar al virus y además de evitar más contagios. Y ya que nos tenemos que quedar aquí, vamos a hacerlo con alegría, vamos a hacerlo bien, sin perder nuestra esencia de Chinchalovers y vamos a ver cómo podemos estar monísimas en casa. Este no es un vídeo con propuestas ni con ideas para un día que te quedas en casa después de haber estado toda la semana trabajando y ahora llega el sábado y llega el domingo y te apetece estar todo el día tirada en el sofá con tu pijama, con tu chándal o con lo que tú quieras. Esas son cosas que se hacen de vez en cuando y no tienen nada que ver con las propuestas de hoy. Hoy veremos ideas para gente, para personas que están en casa de manera prolongada. Pues para todas las que ejercéis una actividad laboral desde casa o para todas las que os encargáis de vuestro hogar, de vuestros hijos, de la comida, de las tareas de la casa en general y para todas las que estáis viviendo la situación que estamos viviendo ahora mismo en España que tenemos que estar en casa mínimo 15 días y probablemente esto se alargue un poquito más. Y ahí es donde llego yo para deciros que el estar en casa, el trabajar desde casa o el estar encerrada en casa no es sinónimo de estar desarreglada. Yo trabajo desde casa y sé por experiencia propia que es muy fácil dejarse llevar por las circunstancias y abandonarse un poquito y dejarse un poquito, pues no, no lo vamos a consentir y esta situación no va a poder con nosotras. Y la primera frase que entrará dentro de nosotras y calará muy hondo dentro de nuestro ser tiene que ser aquella de estar en casa no es estar en pijama. Ay, pues a mí me da igual si no me va a ver nadie. Ay, no, yo lo que quiero es estar en casa y estar súper cómoda. Ay, a mí me da igual, yo pienso estar en mi casa como a mí me dé la gana. Quien no quiera que lo mire. Amiga, si estás aquí es porque te importa tu imagen y quieres verte bien. No nos vestimos para que nos vea nadie. Es una cuestión simplemente mental nuestra que hace que cuando nos vemos arregladas nos encontremos mejor. Y cuando digo arregladas no quiero decir que estemos ni maquilladísimas, ni incómodas, ni con tacones. Quedarse con el pijama no tiene que ser nada malo si no fuese porque ese es el comienzo del abandono, del inicio de dejar de hacer otras cosas. Un día te quedas en pijama, otro día no te maquillas, otro día no te arreglas el pelo, otro día son las uñas. Y eso, como ya he explicado en algunos vídeos, hace que caigas en el pozo de la dejade. Y digo pozo porque sé por experiencia profesional que de la dejade es muy difícil salir. Se puede estar en casa igual de cómoda, igual de calentita y haciendo exactamente la misma actividad, pero el estar un poquito arreglada va a generar en ti una actitud que va a hacer que afrontes la vida de diferente manera. He diferenciado entre tres categorías y por lo tanto tres estilos o tres maneras de vestir diferentes. Y evidentemente lo que las tres tienen en común es la comodidad. Y la primera categoría de la que vamos a hablar es la de estar en casa todo el día. Es la que estamos viviendo en estos momentos que ni salimos ni tenemos pensamiento de salir. Evidentemente si estás enferma o convalesciente de alguna intervención quirúrgica, es muy normal que estés todo el día en pijama y además tumbada y cómoda y tal. Que conste que estoy hablando en líneas generales y solo con el ánimo de dar ideas. Que no se me vaya a ofender nadie, por favor. Cuando hablamos de estar en casa, las prendas que primero se nos vienen a la cabeza y en las que pensamos todas por comodidad y por miles de razones más son las prendas deportivas. A mí esto me parece fabuloso, de hecho son las prendas que yo suelo utilizar siempre hasta que aparece la palabra chándal. Y aunque algunas de vosotras lo uséis, espero que no seáis la mayoría porque amigas, eso a nosotras no nos pega. No os enfadéis conmigo por favor y dejadme que me explique. Yo sé que ahora mismo nuestra artista internacional, Rosalía, y todas las reguetoneras nos están metiendo por todos los sitios el uso del chándal. Pero este concepto es algo que yo todavía no acabo de entender como prenda de vestir. Me refiero a su uso fuera del aspecto deportivo. Pero para todas las amantes del chándal, os cuento que hay unos conjuntos monísimos que son un híbrido. Entre conjuntitos de salir, deportivos, quedan como muy ajustaditos al cuerpo, como más favorecedores y serían una alternativa estupenda para tenerla en casa y poderla usar tanto junto como por separado. Pero si tú ya tienes un chándal de esos que no nos gustan nada, por lo menos que no me gustan nada a mí, como el que estáis viendo ahora mismo en la imagen, es de Sprinter de otra temporada y os tengo que decir que es de chico. De hecho, las mangas, si os fijáis bien, tienen una vuelta porque me quedan larguísimas porque es de la sección de hombres. Seguramente muchas estaréis de acuerdo conmigo en que si usamos el chándal por separado queda mucho mejor. Y aquí lo estamos viendo así, la parte de arriba combinada con unos jeans y una camiseta básica y la parte de abajo combinada con esa misma camiseta básica y un cardigan. Y como veis, son propuestas comodísimas con las que podéis veros arregladas. Algunas de vosotras me comentáis, los pantalones vaqueros, los pantalones de mezclilla o jeans no son cómodos, no es una prenda para vosotras cómoda para estar en casa. Para mí son todo lo contrario, son una prenda comodísima, aunque sí es cierto que no todos lo son. Sería muy interesante que tengáis unos jeans, unos pantalones vaqueros cómodos solo para eso, para estar en casa. Y ese es el caso de estos de H&M que son los que he sacado en la imagen. Cuestan 20 euros, son unos pantalones rectos con el bajo cortado y deshilachado. Y no sé si será por la proporción que tiene de las Tano o por lo que sea, que me resultan comodísimos, flojitos, pero sin perder el cuerpo que tiene este tipo de pantalones y son los elegidos por mí para estar en la categoría de estar en casa. Aunque si a ti lo que te gusta es tu pijama y la comodidad que te da tu pijama, tira de leggings. Los leggings son una prenda comodísima, calentita, que te va a dar un juego increíble, que según la parte de arriba que uses, te va a servir para verte más arreglada, menos arreglada, de una manera, de otra manera. En este caso lo estamos viendo con una sudadera por aquello de intentar hacer algo súper cómodo, súper relajado. Lo he acompañado con las botitas Ux que son muy calentitas. Yo en casa siempre estoy en zapatillas de estar en casa, en pantuflas de toda la vida. Lo que pasa que aquí en el vídeo os voy a poner diferente calzado, zapatillas deportivas y botitas de este tipo, más que nada para que veáis el look como más terminado y más trabajado. Pero realmente en casa yo siempre estoy con zapatillas, con pantuflas. Seguimos con las sudaderas, de hecho durante todo el vídeo hay como un denominador común en todas las propuestas que son sudaderas y cardigans. Son dos prendas que para mí son fundamentales para crear o montar looks para estar en casa. Y otra alternativa a los leggings, para sustituirlos o simplemente para cambiar y ponerte un día una cosa y otro día otra, pueden ser los pantalones anchos de algodón. Estos son de Zara, los he comprado en las últimas rebajas, además me parece que por 7 euros o así. Pero pantalones tipo palazzo, anchos, de algodón o de tejidos flojitos o de tejidos fluidos, es algo que no nos cuesta encontrar. Combinado con una sudadera, pues te dan un aspecto, bueno, pues medio trabajado, ¿no? Estas sudaderas con bolsillo y con capucha están fenomenal. Son actuales, son de primar. Les enseñé hace nada, hace un par de semanas, en el vídeo de cómo combinar una falda vaquera. La vi de muchos colores y si llegas a ver lo que iba a pasar después, ya os digo que me habría comprado alguna más. Este tipo de pantalones podríamos haberlo usado o con cardigans o con jerseys, aunque ninguna de las ideas que os he dado y ninguna de las propuestas que os he hecho sirven para verte bien si descuidas lo que es el aspecto en general. Si vas mal peinada o con la cara lavada todo el día, no va a tener un aspecto final tan trabajado como el que tiene que tener una chinchalovera auténtica. Y escuchadme bien, amigas, no me malinterpretéis porque no quiero que os pongáis súper maquilladas ni que estéis todo el día pendientes de vuestro aspecto si vais a estar en casa. No, pero hay un mínimo, un mínimo que digo yo que tendremos que cumplir, ¿no? De verdad que esta cuestión es menos frívola de lo que parece. Que mi intención no es otra más que el que inculcaros y el que meteros en la cabecita que no os abandonéis, que os sintáis bien, que os miréis al espejo y os veáis un poquito favorecidas, un poquito monas. Y para eso, para animaros a maquillaros un poquito, aunque estéis en casa y no tengáis ganas, os voy a enseñar un maquillaje, un maquillaje célula. Pero célula, pero qué... Me lo acabo de inventar, amigas. Me refiero a maquillaje célula porque es la unidad mínima de maquillaje que podéis haceros. Vamos, tan mínima que no sé si se puede catalogar como maquillaje. Pues después de hacerte tu rutina matinal o tu limpieza o tu crema o tu tónico o tus cosas y tal y tener tu piel preparada, te aplicas una BB Cream. Y todas las que me conocéis desde hace más tiempo, sabéis que estaba en la búsqueda de la BB Cream ideal para mí. Usaba una de Mercadona, que descatalogaron, la quitaron de en medio, me entraron ganas de meterle fuego, pero no lo hice al final porque me contuve. Pero parece que he encontrado algo parecido, aunque no es el 100% de lo que quiero. Es esta que estáis viendo de TAE. Yo la he comprado en mi centro de estética. Sé que en muchos centros de estética de España la hay. De hecho, puede ser que al que vosotros vayáis la tengan. La voy a intentar buscar en Amazon o en algún otro sitio. Y si la encuentro, os la dejo en la cajita de información. Tiene factor de protección 30, lo cual es súper interesante porque te ahorras ponerte la protección. Y es una crema hidratante con color y además matificante. Y eso de matificante es lo que a mí me corta un poquito el rollo. Porque al tener la piel seca, los productos matificantes no es que me vayan del todo bien. Aunque tiene un acabado súper jugoso. Os pido perdón de antemano porque es la primera vez que grabo algo de maquillaje. Y la verdad es que las imágenes no están del todo bien. No tienen la calidad que yo querría. Y no vais a ver del todo el efecto que quiero que veáis ni el resultado que quiero que veáis. Espero que me sepáis disculpar. Para mí esto es un aprendizaje que me va a servir para futuros vídeos de maquillaje. Y bueno, poquito a poco iremos andando el camino. Es muy fluidita, pero no os dejéis engañar porque es bastante cubriente. Se extiende súper bien. Y aunque ahí quizá la estéis viendo mucho más oscura que mi piel, se funde estupendamente. Y la verdad es que la estoy usando muchísimo, sobre todo para estos días en los que tienes que estar en casa y no te apetece maquillarte ni ponerte una base de maquillaje ni nada por el estilo. Pero quieres tener ese aspecto buena cara. Y a continuación cogemos el colorete que nos vayamos a poner. O los polvos bronceadores que nos vayamos a poner. En mi caso, ya sabéis que son estos de Mercadona que están descatalogados. Como veis, yo lo estoy usando ahora mismo como sombra de ojos. Y aunque ya os digo que la calidad de la imagen es malísima y no se ve muy bien, queda como un color rosadito muy mono que es el que voy a usar después para la mejilla. Y como veis, es la simplicidad absoluta, pero que ya hace que te dé como un aspecto un poquito más pulido. Y lo siguiente, amigas, es pintarnos los morros. ¡Qué alegría se te ve en la cara cuando llevas esos labios pintaditos! Aunque sea solo con un brillo. He usado el color fix de Mercadona. Los tengo en todos los colores. Entonces, esto va al próximo vídeo de favoritos de cabeza. Son los únicos labiales de todos los que he tenido en la vida que se me acaban y los repongo. Y te los puedes dejar tal cual, aunque si vas a quedarte en casa. A mí me gusta secarlos con un poco de papel. Y después darle con el dedo para hacer el efecto que se llama de labio mordido. Que es como si te hubieras puesto la barra de labios por la mañana y lo que te queda por la tarde, que es como así como un poco desaparecida. Pero queda mucho mejor que si te desaparece de manera natural. Porque en este caso lo hemos hecho nosotros a cosa hecha y lo hemos dejado bonito y uniforme. Si te pones un brillo o una vaselina o un bálsamo labial por aprovechar a tratar un poquito el labio y a hidratar un poquito el labio por aquello de que estás en casa, te vale igual. Pero ponte algo porque se te va a ver todo como mejor acabado. Todas las que no os maquilléis vais a ver aquí como una salida súper fácil y que no ocupa nada de tiempo para justificarte en estar un poquito mona, un poquito presentable. Pero yo en ese punto me falta la máscara de pestañas. Yo me la pondría. Para mí es un imprescindible. Y no me la he puesto solo por la sencilla razón de que no dijérais claro ya si te pones máscara de pestañas ella como si estuviéramos maquilladas y yo no tengo tiempo para eso ni ganas para eso. Pero si puedes y te apetece, póntela porque te cambia totalmente la expresión. Y ahora pasamos a la segunda y tercera categoría. La segunda sería estar en casa pero con idea de salir. Esta categoría es la que más se adapta a mi vida y a la de todas aquellas que trabajáis en casa pero que a lo largo del día, bueno, pues tenéis que salir o a comprar o a recoger a los niños del colegio o de alguna actividad extracolar que estamos en casa la mayor parte del tiempo pero que tenemos que estar medio presentables para poder salir y entrar a lo largo del día unas cuantas de veces. Esta propuesta que estamos viendo ahora mismo es de las cosas que más aconsejo yo a todas aquellas que os cuesta mucho trabajo decidir lo que ponéis cada día o mucho trabajo combinar la ropa que son los conjuntos de dos piezas. Conjuntos ya hechos que solamente tienes que coger y ponerte y puedes usarlos tanto juntos como por separado. En este caso llevo un conjuntito de rayita diplomática de Zara, del año pasado, de punto. Como veis aquí estoy con mis zapatillas de estar en casa con mis zuecos tipo Crocs y si este es tu estilo puedes tener un par de ellos y sacar de cada uno cinco combinaciones diferentes y estar estupendamente vestida la mayor parte del tiempo. ¿Qué tienes que salir a la calle? Os cuento cuál es mi sistema. En un aseo que hay en la entrada de mi casa tenemos un zapatero donde cada uno de nosotros tiene nuestras zapatillas de estar en casa y un par de zapatos que son los que más se usan, los de diario. Y yo como soy la única mujer de mi casa pues soy más chula que ninguno y en vez de dos tengo tres. Y esto es lo que yo tengo para salir corriendo en el momento que tenga que salir y entrar a comprar lo que sea mi calzado de batalla. Son las Converse, las zapatillas deportivas y las bailarinas nude. Como veis, las tres de mi fondo de armario. Aunque es cierto que luego cuando llega el verano sustituyo algunas de estas por unas sandalias. Y en este caso me pongo mis bailarinas que como ya sabéis son de esfera de ahora y cuestan 15 euros. Un collar, así que al aire un poquito el conjunto me abrigo el bolso. Por cierto, el bolso. Del bolso no quiero hablar mucho porque lo quiero contar bien en el vídeo de favoritos. Pero lo que sí os voy a decir que con el bolso me pasa igual que con el calzado. Aunque cambio de bolso continuamente y si monto un look, lo primero que pienso es en el bolso, siempre tengo uno colgado en la percha de la entrada que como digamos es el bolso de urgencia para salir diario. Es este. Muchísimas de vosotras lo reconoceréis porque es una réplica prácticamente exacta al Birkin Dermes. Y cuando he dicho réplica, muchísimas de vosotras sabréis que es de Sweeter Store que es un bolso de estos buenos de calidad. Pero hoy lo único que quiero es que os quedéis con la idea de tener un bolso que te vaya con todo de batalla para diario para salir de urgencia en estos días en los que sales y entras varias veces. Otra cosa para estar en casa cómoda y suficientemente arreglada como para tener que salir a la calle en cualquier momento. Esta falda es de Primark de esta temporada pero yo os la encontré en Shane. Bueno, en la cajita de información os dejaré todo lo que encuentre. Más que nada para que bichéis y veáis más o menos lo que hay por ahí. Y tanto en esta falda como si fuese un vestido el tejido es un tejido cómodo y flexible para agacharte, para sentarte, para moverte. En fin, pues todas las cosas que podemos hacer en un día en casa. Y aquí me la estáis viendo con estas pantuflas en gris que son de Primark. Pero si tienes que salir a la calle simplemente tendrías que ponerte tus bailarinas bueno, mis bailarinas en mi caso porque es el zapato ese que os digo que tengo de emergencia en la entrada de casa. Vuelvo a coger mi abrigo, me pongo un pañuelo bonito para darle un poquito de gracia a esto mi bolso y que me voy para la calle y quién diría que yo acabo de pasar la espidadora con esta ropa, ¿eh? ¿Quién? Y como veis siempre intento hablar de prendas fáciles, de prendas que podemos encontrar, que podemos tener en casa. Ya sabéis que a mí me gusta mucho la moda real, la moda ponible, la que entendemos todas y por eso mismo os tengo que hacer ahora unas propuestas con pantalones vaqueros o con jeans porque es lo que yo uso normalmente. Pero estas mismas ideas puedes usarlas con otro tipo de pantalones que te resulten cómodos a ti. Y en este momento estamos viendo como tres vertientes o tres ideas que son las más utilizadas por mí que son los jeans con sudadera, los jeans con cardigan y con jersey. Y aunque las uso las tres prácticamente por igual, tengo que deciros que mi favorita siempre es la del cardigan porque se presta mucho a usar pues una camiseta, una camisa, se puede cambiar o combinar con un diferente tipo de calzado. Y como veis estoy muy cómoda en mi casa con mis pantuflas pero totalmente activada por si tengo que salir a la calle en cualquier momento. Tan solo tengo que hacer la misma operación que hemos hecho anteriormente. Pues coger nuestro calzado, nuestro abrigo y nuestro bolso. En el caso de la propuesta con sudadera simplemente me he puesto las Converse y un collar tipo babero que quiera que no, le quita ese aspecto deportivo que le puede dar la sudadera y las zapatillas deportivas y directamente para la calle. En el caso de la propuesta con jersey me lo pondría un poquito por dentro para salir por aquello de que estiliza un poco más mis bailarinas, de nuevo el abrigo y el bolso y también directamente a la calle. Y en la idea que os he dado del cardigan podemos darle un poquito de gracia con un pañuelo al cuello, de nuevo nuestras bailarinas y estamos totalmente activadas para salir a recoger a los niños de donde sea y además vernos monas. Y por último pasamos a la tercera categoría que estoy segura que va a ser muy útil para todas aquellas que trabajáis fuera de casa. Y es la de venir de la calle arreglada y adaptar esa ropa para estar en casa. Y aquí nos encontramos de nuevo con dos vertientes. La de estar en casa para no moverte que pueden servirte perfectamente todas las propuestas que hemos visto al principio del vídeo o la de adaptar esa ropa a otra más cómoda pero activada porque tengas que volver a salir. Es decir, que hayas estado trabajando por la mañana y hayas tenido que ir medianamente arregladita y después vengas a casa pero tengas que volver a salir pues a hacer compras a recoger niños a ir a visitar a los abuelos a miles de historias que te pueden surgir el día a día. Y mejor os voy a poner un par de ejemplos para que entendáis bien lo que os quiero decir. Y nosotros venimos de trabajar todo monísimas con nuestra falda pisada nuestras botas de tacón y llegamos a casa como siempre corriendo. Yo por lo menos siempre voy corriendo. Queremos ponernos cómodas pero no lo suficiente porque después vamos a tener que volver a salir. El tip que yo uso siempre en estas situaciones es cambiar la prenda con la que yo me siento más incómoda o que es menos práctica para estar en casa o para las tareas que tenga que hacer en casa. En este caso es la falda pisada es lo que más se mancha y lo más delicado. Me quito evidentemente mis zapatos de tacón en este caso las botas XL que ya conocéis todas y pienso en una prenda cómoda que combine con esa parte de arriba que llevo en este caso un jersey. Pues las opciones que hemos visto en este vídeo son la falda de punto el pantalón de chándal. Los pantalones anchitos fluidos los jeans los leggings podría haber escogido cualquiera de esas partes de abajo que son mi comodín para estar en casa pero en este caso me he decidido por los leggings estaría muy cómoda y muy calentita en mi casa y si tuviese que salir me pongo mi bailarina y para la calle lo habéis entendido perfectamente pero ahora os pongo otro ejemplo para que veamos otra vertiente que es venir de la calle con un traje sastre que es uno de los outfits que más utilizáis todas las que trabajáis fuera de casa. En este caso volvemos a hacer la misma operación que hicimos antes pensamos cuál es la prenda que más nos incomoda para hacer las tareas que tenemos que hacer en casa y en este caso pues sería evidentemente el blazer y la blusita o el top que lleváramos debajo no por incómodo sino porque no queremos que se manche ni queremos que se estropee. En este caso para un momentito y os enseño este de primar para que cuando todo esto pase le echéis un vistazo porque es una blusa que vale 9 euros y tiene muchos ingredientes para convertirse en favorita de muchas de vosotras esos botoncitos que tiene forrados le dan un toco como especial como mejor acabado y un plieguecito debajo del pecho que va a hacer que se disimule un poquito la barriguita si os fijáis esta sudadera es la misma que os he enseñado antes en color piedra la que costaba 8 euros de primar me traje esas dos en esos dos colores y como veis vuelvo a estar en casa cómoda pero activada para salir las veces que haga falta estaréis notando 800.000 cambios de luz a lo largo del vídeo pero os tengo que decir que llevo muchísimo tiempo grabando y si me ha hecho de noche os mando a todas un beso gigante se puede salir de esto vamos a salir de esto y mientras tanto nosotras con el ánimo arriba siempre muy top siempre muy monas y haciendo honor a nuestro nombre de Chinchalover y no abandonándonos que eso a nosotras no nos pega amigas podemos aprovechar este tiempo de estar en casa para hacer el curso gratuito para crear un fondo de armario perfecto arreglar nuestros armarios y dejarlo todo maravilloso haced click en la fotito que os dejo aquí al lado que no os vais a arrepentir un beso muy grande y hasta el próximo jueves amigas mua chau 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 chau